El presidente del Partido Popular en COIN, Fernando Fernández, y la parlamentaria andaluza, Ana María Rico, han criticado los recortes de la Junta de Andalucía en políticas sociales y de empleo, a pesar de que el Gobierno autonómico ha delegado en las administraciones locales en los últimos años competencias en estas materias y ahora nos reciben financiación. La Junta ha reducido el presupuesto en políticas sociales de 2013 en un 20,36%, más de 777 millones de euros. Los populares consideran ofensivo estos recortes mientras mantienen algunos privilegios. Por ejemplo, un tema que hemos puesto encima de la mesa hace poco, que quitaran las embajadas de Bruselas y Madrid, que maldita la falta que nos hacen, pues han dicho que no, han dicho que no. Siguen manteniendo esa estructura y sin embargo recortan evidentemente de cosas muy necesarias para los andaluces. En la provincia la Junta debe 1.775.000 euros en ayuda a domicilio, 42 millones en formación y empleo, 483.000 euros en tratamientos familiares y otras cantidades en centros de drogodependencia y hospitales, siendo Málaga la provincia con menos camas de Andalucía y con más lista de espera, y donde no se construye un hospital público desde hace 18 años. Todos los que tenemos un poquito de luces vemos que cada uno tiene su particular calvario. En este caso la Junta de Andalucía tiene el suyo, tiene la casa muy, muy revuelta, y lo que intenta es trasladar a los ciudadanos, que es por culpa de Mariano Rajoy y del gobierno de España, por lo que no hacen ciertas cosas. Y esto realmente no es culpa de Mariano Rajoy. Esto es culpa de la mala gestión de la Junta de Andalucía de muchos años atrás, que tienen una pelota de endeudamiento tremenda, y que además por lo menos podían ser lo suficientemente honestos para reconocer que han venido más de 10.000 millones de euros a Andalucía desde que está Mariano Rajoy para que paguen esas deudas, y no han tenido todavía suficiente para pagar lo que se debe en Andalucía. La Junta debe a COIN casi un millón de euros en políticas sociales, se han denegado todos los programas de mayores e inmigrantes, se han suprimido los programas de empleo, están paralizadas las vacantes de la unidad de estancia diurna, y está en duda el mantenimiento del personal que presta al servicio de la ley de dependencia. Y ahora, una vez desmanteladas las políticas activas de empleo, pasamos a las políticas sociales, que es el proceso que se ha iniciado ahora y que yo les he relatado, y que, con toda seguridad, en los próximos años veremos cómo esos recortes llevan directamente a confrontar con la línea de flotación directamente de las políticas sociales. Por lo tanto, el Partido Socialista, que tanto presume de políticas sociales, la educación, sanidad, políticas sociales, se le ve su verdadera cara, como ha dicho antes Ana María Rico, se le cae la carreta y se le ve su verdadera cara, que es que no cree en absoluto en las políticas sociales y muchísimo menos en el municipalismo.